Y en realidad la idea es invitar a la gente a que conozca un poco más de las artes visuales a nivel mundial. Para eso invitamos a la licenciada María Coria Aveiro a que todos los miércoles nos meta un poco en ese mundo. Y en realidad, digamos, más allá de la cuestión de las clases en sí, que es con un formato teórico, la idea es que de a poquito la gente vaya abriendo un poco sus conocimientos y el ingreso al espacio sea desde un lugar de saber, digamos, de conocer qué es lo que estoy viendo. Entonces, si bien esto es como una suerte de introducción, la idea es que María nos ayude a entender un poco el mundo del arte. Empezamos el miércoles 7, fue nuestro debut y bueno, muchas expectativas, nervios y gracias a Dios la repercusión ha sido positiva, la gente se copa, por decirlo burdamente, hay un feedback, una interacción, la gente propone temas o busca repetir algunos temas y ampliarlos. Como es gracias a Dios es libre y gratuito que lo que pedimos que la población sepa aprovechar, tampoco la charla es tan larga, tratamos de que no se vuelva aburrida, entonces entre una hora y una hora y media dura cada charla, todos los miércoles a las 7 de la tarde. Pero bueno, en ese volumen horario o en esa carga horaria, a veces quedan como un montón de disparadores de otros posibles temas y bueno, entonces ahí la gente propone, dice, la próxima tratemos de irnos para acá y eso es lo que nos está resultando interesante, que tenemos gracias a Dios una buena repercusión. Como cada encuentro es individual, no es necesario que hayas participado del anterior tampoco, la idea es que empiece y termine y cierre redondito ahí, más allá de que después surjan otras cuestiones, digamos, pero la idea es que el que puede un miércoles venga y si al miércoles siguiente no puede, no pasa nada, vuelve cuando puede. Por eso también la invitación a que todos los miércoles a las 19, si tienen un ratito se vienen, si no pueden ese día invitan a alguien a que escuche, bueno, y que la participación sea cada vez mayor, porque yo creo que son instancias súper positivas que tienen que ver con la construcción como ciudadanos, también de entender un poco el arte, el arte de nuestra ciudad, que es lo que pasa, y entender estos espacios que a veces pasan inadvertidos, pero bueno. ¡Gracias!